Iniciamos esta grabación para organizar una forma sencilla para todos de establecer un blog. El blog este lo vamos a establecer en Google, en Blogger. ¿Por qué? Porque Google nos da unas condiciones y una facilidad que Google Press ahora mismo no nos da. Para la gente que está comenzando, pues empezar en Google es sin duda una cosa importante. Yo para hacer este blog he realizado, he creado una cuenta de pruebas que se llama Casa del Mayor. Casa del Mayor Cáceres. Entonces, en mi cuenta, por ejemplo, lo primero que me gusta hacer es cambiar el logo. Yo voy y echo un pequeño logo, es una tontería, un loquito. Lo abro y pone Casa del Mayor. Cuando salga esta imagen yo la adapto a lo que yo quiera, a lo que yo pueda, porque es que las imágenes tienen que ser muy delicadas porque tiene que ser muy pequeñitas. El logo tiene que ser muy pequeño, entonces no me va a dar para todo. Pero bueno, luego después, cuando yo tenga tranquilamente, me meto en un programa de adaptación de vídeos o de imágenes y yo lo adapto. Y entonces ya lo podré poner. Lo establezco como foto en el perfil. Y entonces cuando yo haga cualquier cosa me va a salir. Ahí todavía no me ha salido, pero ya me saldrá. Cuando cierre sesión y vuelvo a abrirla. En esta cuenta que yo tengo, ya veis que me da muchas opciones. Me da entrar en mi cuenta y ahí puedo configurar la seguridad, buscar en Google, en los mapas, en YouTube, también en un canal YouTube, que ahí vamos a subir luego del blog. Todas las cosas y las vamos a comunicar. El Google Play para entrar en cosas, que tengas que bajarte, las app del teléfono y todas estas cosas. El driver, que es en la nube un disco duro externo de 15 gigas, que ese lo voy a utilizar para meter ahí todas las cosas que vaya haciendo aquí y todas las archivas. Entonces, como los tengo por ahí, me va a venir muy bien. El Google Push, las fotos para meter las fotos que nosotros queramos. Con respecto siempre, tenéis en cuenta que un blog no es un sitio donde vosotros vayáis a guardar todo, sino todo lo que vais a utilizar en el blog. Y lo que vais a utilizar antes o lo que vais a utilizar después. Y aquí os da la opción de entrar en Google, en el blog, en la zona del blog. Como nosotros todavía no hemos hecho el blog, tendríamos aquí lo que nos podría interesar, lo que podemos leer, lo que nos gusta de la lista de lectura. Si queremos hacer unos cuantos blogs, por ejemplo, nos gusta la bicicleta, pues bicicleta y si queremos otra cosa, pues otra cosa. Animalitos o quizás, a lo mejor, por ejemplo, diseños de costura, ganchillo, viajes, turismo, lo que sea. Ahora, entonces, vamos a abrir un nuevo blog. Cuando abrimos un nuevo blog, tenemos que poner un título. Ahora, seguramente, no me va a coger el nombre, porque habrá muchas casas del mayor. Pero bueno, yo intentaré ponerle el que más me gusta. Casa del mayor Cáceres. Aquí me falta una R. Estas cositas a veces son una tontería. Pero, hay que tenerlos muy en cuenta, porque luego se queda ahí. La dirección, pues, no voy a añadir ningún dominio personalizado. Por tanto, la dirección sería blogtalk.com. Ahora, no sé si esa dirección está disponible, y me dice que está disponible. Yo pensaba que no, pero mira, hemos tenido suerte. ¿Qué es lo que tenemos que ir a hacer ahora? Ahora tenemos que escoger una plantilla. Da lo mismo la plantilla que escojas. Porque realmente, la plantilla la puedes cambiar cuando te dé la gana. Por ejemplo, aquí hay una de viajes que es muy bonita. Pero como yo quiero hacer una cosa sencilla, en principio, luego le voy a hacer una plantilla personalizada. Pero yo os explicaré cómo. En principio, pues, voy a poner una plantilla de vistas dinámicas, porque, bueno, vamos a crear lo normal. Y luego ya la cambiamos. Y así lo podemos ver cómo se hace. Y lo creamos en blog. Creamos un blog. Y ya tenemos nuestro blog creado perfectamente adecuado. La visión general. Aquí está. Esto es, en nuestro escritorio en este momento tenemos el editor de blog. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros tenemos esto? Importante. Fijaos bien. Cuando nosotros tenemos esta página, hemos alcanzado ya el cielo, digamos, tenemos que hacer una cosa. Como nosotros vamos a estar identificados siempre que vayamos a entrar en este blog, tenemos que habernos identificado con nuestra cuenta, que es el correo y la contraseña. Y no lo olvidéis. Esto tiene que estar perfectamente apuntado, anotado y correctamente a nuestra mano. Nada de... me lo quedo en casa ni nada de esto. Vamos a marcadores. Marcadores. Añadimos a marcadores. Y podríamos quedarlo ahí, bueno, pues los marcadores. Pero como yo tengo muchísimos marcadores, pues voy a crear una carpeta. Y para eso expando la ventana, que siempre se expande a través de estas pequeñas... De estas pequeñas señales que son como flechas. Creo una nueva carpeta. Y esa carpeta la llamo blog. Bueno, ve. Me llamo B. Porque ya no me deja el termo. Bueno, pues llamo B, pero ya B está ahí. Ya sé que ahí, dentro de B está mi blog. Voy a ver si es verdad. Marca B. Añadir, editar este marcador. Está en B. Bien, perfecto. B. Terminar. ¿Qué me ha pasado, qué pasa como me ha pasado a mí, que se te ha cortado la carpeta a la mitad del arreglo? Bueno, pues todo tiene su solución. Eso no pasa nada. Vamos a mostrar todos los marcadores. En el menú marcadores. Ordenamos por nombre. Block, 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 no. Pues, muy bien. Entonces, creo una carpeta. ¿Cómo creo una carpeta? ¿Qué os he dicho siempre? A la derecha, a la derecha salen las opciones que tengo. Menú marcadores y creo una nueva carpeta. Pero, una vez creado la carpeta, lo pongo ahí, el marcador. Pero vamos, ahora vamos a lo que estamos haciendo. Cerramos, minimizamos los marcadores. Y volvemos al block. Bueno, vamos a hacer una cosa. Marcadores, añadir, editar este marcador. Y lo voy a poner en la barra de marcadores. Dice que está en B, pero no está. Ah, terminado. Lo podemos poner aquí. Yo es que aquí ya tengo puesto mis distintos blogs. Dos de mis 200.000 blogs. En los conjuros de rito, en la tarjeta de ciencia y las herramientas para los webmaster. Que son los que yo más uso. Entonces, una vez empezamos a crear el blog. Pues, lo primero que tenemos que ver. Ahora vemos una visión general del blog. Luego, aquí están las entradas. No tenemos ninguna, lógico. No hemos hecho ninguna todavía. No hemos creado páginas. Y las distintas cosas que tenemos. Entonces, vamos a crear una entrada nueva para que veáis. Creemos una entrada nueva. Yo he hecho una cosa hoy. Tres cosas. Entonces voy a hacer. Block 1. Vale. Pues, dos, uno. Minimizo. Me voy a mi escritorio que tengo yo un block 2 y block 1. Bueno. Abro el LibreOffice. Esto ya lo he hecho previamente. Edito. Selecciono. Todo. Lo copio. Minimizo para no perder esto. Y voy otra vez a donde tengo. Aquí. Lo podía tener copiado anterior, eh. Y pego. Esta letra para el blog. Para mí me viene muy bien porque yo tengo los ojos muy malitos. Pero para el blog es un poco grande. Entonces, lo normal es que la minimice. La voy a hacer un poquito más pequeña. Tampoco tan pequeña. La voy a poner normal. Bueno. Eso se llama editar. Cuando tengo aquí un. Una parte que es. Que es el título. Los subrayos me grita. O los subrayos, lo pongo me grita. O bien. Lo aumento de tamaño. Claro. Pues ese trocito que tengo seleccionado. Lo pongo grande. Es fácil. Os va a salir. Te va a salir muchas veces. Toda la. Como estás trabajando en castellano. Pues te va a salir siempre. Las faltas de ortografía. Que no son faltas de ortografía. Que son. No siempre. Vamos. Las faltas de ortografía podemos tener. Pero por ejemplo. West. Si te lo acepta. Pero Westite no. Blogger y Wordpress tampoco te lo acepta. Pero da igual que no lo acepte. Simplemente. Voy a ver si tengo alguna imagen. Pues que todo el blog suelen tener imágenes. ¿Cómo se pone la imagen? Yo voy a poner una imagen. En el centro. Aquí están todos los recursos que yo tengo. Poner regrita. Poner cursiva. Poner subrayado. Cambiar el color. El fondo del texto. El color del fondo del texto. Si quieres subrayar una parte concretamente. Poner un enlace. Vamos a ver. Bueno. Ponemos un enlace. ¿Cómo ponemos un enlace? Nosotros tenemos aquí un enlace. ¿Por qué? Porque yo lo he puesto en el archivo de texto. Y el archivo de texto me lo ha traspasado. De modo que. Si yo quiero hacer por ejemplo. Crear un enlace aquí. Pues evidentemente voy aquí. Enlace. Pongo la url. Y creo el enlace. Vamos a ver. La url por ejemplo. De blogger. Pues es esta. Sin más. No hace falta que pongáis. Que pongáis tal cual cual. Solo la dirección http www. Y aquí. Vamos a poner la imagen. Entonces. ¿Qué hemos dicho? Se puede crear un enlace. Yo por ejemplo. A lo mejor. Quiero que tenga un enlace. A mi blog. A mi blog. Que. Que será que lo estoy haciendo. Porque eso no deja de ser publicidad. Entonces digo. Enlace. Crear un enlace. Entonces dice. Texto mostrarlo. ¿Qué dirección tengo yo? Pues tengo. HTTP. Dos puntos. Raya, raya. Contra barra. Atalaya. Decirse. Punto. Blog. Spot. Todos juntos. Punto. Com. No olvidemos que es todos juntos. Y aceptamos. Abrir este enlace. En una ventana nueva. Porque así nos estropeamos a la gente. Que esté viendo esto. Que salga. Se le pone una ventana nueva. Y ya. Entonces cuando el blog. Esta palabra cambia de color. Y se convierte como esta de aquí. Seguro de esto está como insertar una imagen. Insertar una imagen. Ya si lo sé, lo sé. No sé lo que nos puede dar a las. Añadir imágenes. La forma más fácil de añadir imágenes. Es añadirlas desde tu ordenador. Sin embargo. Cuando tú ya estás trabajando mucho. Tienes en este blog varias imágenes. Porque cada imagen se te va guardando. Pues puedes cogerlas de ahí. O bien si tienes álbumes web Picasa. Que los tienes. Es decir. Que tú tienes la opción. Porque te la da. El mismo sistema de Google. Lo que pasa es que en este momento. Esta cuenta no tiene creado ninguno. Desde mi teléfono. Si quiero. Desde mi cámara web. O desde una dirección. En la web. En la red. Yo lo voy a coger de aquí. He elegido archivo. Y voy a ver. Creo que he cogido yo. Una foto. De cómo crear un blog. Noticias. Simplemente trabajo. A ver. No. No. Simple recorro. A ver. A ver. Yo es que lo voy poniendo al escritorio. Y claro. Cuando se me irá al escritorio. Luego tengo que volver otra vez. Cada vez que lo hago. Tengo que volver otra vez. Es en pie. Estas son imágenes que he bajado de Cáceres. Las clausuras del mayor. Tal cual. Vale. Parece ser que. Me lo juro no. No. Bueno. Pues no veo ninguno. Así que. Simplemente. Vamos a poner. Me lo habré llevado a otro sitio. Me lo habré llevado a descargas. Bueno. Como no lo tenemos. Si eso nos puede pasar. A ti. Te puede pasar igual que a mí. Pues vamos. Claramente. Buscamos. Vamos. Imágenes. Y en imágenes. Buscamos. Abro un blog. Abro un blog. Y lógicamente vamos a tener cientos de ellas. Aquí tenemos por ejemplo una. Le abrimos a una nueva pestaña. O esta. Crear un blog. Es gratuito. Vale. Porque todas las imágenes que nosotros vamos poniendo. Se van a ir repitiendo. Esta la vamos a guardar. Guardar imagen como. Y imágenes. Otas APG. No. Un blog. Un blog. Y vamos a guardar en escritorio. Guardamos aquí. Y vamos a ver ahora. Ahora volvemos al mismo sitio donde estábamos. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo estoy abriendo siempre pestañas nuevas. Al abrir pestañas nuevas yo no pierdo las pestañas antiguas. Porque si no tienes que andar pasando de una a otra. Empezamos aquí. Elijo archivo. Voy aquí. Blag 1. Abro. Vale. Perfecto. Selecciono. Y añado. Ahí no me gusta. La quito. La elimino. Y vuelvo otra vez a ponerla. Quiero ponerla aquí. Y quiero que esté en el medio. Quiero que esté en el medio. Ahí. 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 Y esto también quiero que esté en el medio. Bueno. Pues seguimos publicando en la entrada. Traemos la imagen. Cogemos nuestra imagen. Que ya la tenemos ahí. La seleccionamos. Y ahora la podemos poner más grande. La está en tamaño grande. Ahí. Queda más bonito. Y entonces ya una vez eso podemos publicar. Pero para publicar esto. Y para encontrarlo fácilmente cuando tenemos cientos y miles de entradas. Vamos a etiquetas. Y en etiquetas. Y en etiquetas ponemos. Y en etiquetas ponemos. Y en etiquetas. Curso. Y ya tendremos dos formas de encontrarlo. Blog. Y curso. Y curso. Entonces cuando nosotros lleguemos a nuestro sitio. Podemos utilizarlo. Ahora. Podemos ponerlo en la cp. Simplemente. Podemos programar cuando se sube. Pero no. Yo ahora mismo lo veo en automático. Y se sube ahora. Y podemos mirar las demás acciones que tenemos. Como ya lo tenemos bien. Vamos a publicar. También podemos hacer una vista previa. No. Lo vamos a compartir. Porque todavía no lo hemos visto. Tenemos que haber hecho una vista previa. Entonces vamos a verlo primero. Y si nos gusta. Pues entonces ya lo compartimos. Esta es la vista que tendría. Aquí estaría el logo. Aquí estaría el. Aquí estaría la. El perfil. Aquí estaría para que nos sigan en Gmail. En Google Plus. Yo me sigo. Lo voy a seguir. Lógicamente. Y para ver el perfil. ¿Qué archivos tenemos en el blog? Tenemos solo uno. Y el blog ya nos dice. Si están ordenados por fecha. Pero claro. Si tú por fecha. Tienes 25. Y estás buscando. Cómo se hace el blog. No lo sabes. Pero si tú. Lo estás buscando por etiquetas. Pues lo tienes aquí. Para eso luego después. Tenemos que añadir. Los distintos. Gats. Que eso ya se verá. Bajo cada una de las entradas. Nos va a dar la opción. Nos va a dar la opción. A compartir. Lo compartimos con Gmail. Lo compartimos en. En nuestros blogs. Lo compartimos en Twitter. En Facebook. En PinerEx. Y lo compartimos en Gmail. Ahora ya. Lo vamos a compartir. Aquí. Vale. Lo compartimos. Para que veamos que estamos haciendo esto. Esta plantilla. Es la mínima. Y ahora. Seguiremos en la segunda parte. Vale. Pues hasta luego. Que os lo paséis muy bien.